Hola Johnny, hola a todos, qué gustazo estar aquí con ustedes, estoy súper feliz, porque saben que lo primero que hay que hacer para subir ese bike y que ese virus no llegue a nosotros, es el sentimiento y la actitud positiva, entonces aquí estamos para hacer yoga, así estés de viaje, estés en tu casa, estés con tus hijos, tu familia, si estás en vacaciones, aprovecha este momento y vamos a hacer yoga para subir la energía positiva. Judy, pero también están con nosotros unas amigas de la casa que van a estar haciendo yoga con nosotros y hacernos sentir mucho mejor, mira, y bienvenidas a Betty Vélez, que están por ahí atrás, míralas ahí señores, que ya vienen de New Jersey, a Natalia Sánchez de Nueva York y a Carmen McCurdy, que está en Weston, Florida, ahora te pregunto Judy, ¿cuál es la postura para arrancar? Cuéntame, que voy para el piso. Vamos a comenzar, Johnny, con el loto, vas a sentar, perfecto, tú eres deportista, tú lo vas a agarrar muy bien, yo sé que sí, vamos a estar, mira, exactamente lo que estás haciendo, esa post es muy bonita, nos ayuda a alinear todos nuestros centros, nuestros chakras y poner las manitos en las rodillas, inhalando, exhalando, cerramos los ojos ahí, ahí me fui, me arriesgué, me fui a una de las catedrales más grandes del mundo, sentí la energía, la respiración, estuve en contacto con todo lo que estaba sucediendo en el momento, respiré, inhalé, exhalé, así como están todos ustedes en casita, un saludo para todos los que están en casita, inhala, exhala, respira, lleva a otro nivel ese sentimiento, esa respiración, podemos, la verdad es que el yoga es muy, muy medicinal, entonces lo podemos usar para eso, esa postura la podemos hacer en la mañana cuando nos despatemos y en la noche antes de acostarnos, sería lo ideal, inhalar, exhalar, poner todos nuestros centros de energía alineados y hacer una pequeña meditación, sería espectacular. ¿Cómo se llama esta, cómo se llama esta postura, Jordi? Eso se llama el loto, loto completo. Loto, el loto, ok, perfecto, entonces, ¿cuál sería la próxima postura que haríamos? La del niño, ¿cuál es esa? Es tira del niño, miren esto, esto es una delicia. Anda, parcirete. Se van a relajar todas sus palabras, ponen las manitos largas, inhalan, exhalan, siempre, siempre les voy a decir esa palabra, inhalen y exhalen, porque es lo más importante de el yoga, la respiración, y esa nos ayuda, eso, perfecto, Johnny, puedes poner tu frente en el tapete, chitas, ustedes también en casita, frente en el tapete y dejar la espalda muy relajada, espaldita relajada, inhalando, exhalando, y también, esa misma la podemos variar poniendo las manitos a los lados. ¿Atrás? Anda, parcirete, espérate. Sí, esa está increíble. Si quieres, abres un poco más la cadena, inhalas, exhalas, te queda, relaja tu cuello, tu espalda, todas esas posturas nos abren puntos energéticos donde nos pueden ayudar mucho, y estamos pasando pandemia, y de estrés, y de tantas cosas, y podemos liberarnos de nuestra casa, miren, no necesite nada, ni siquiera puse un tapete, entonces ya saben... Gracias a Dios, gracias a Dios, porque este tapete olía más raro que volverlo a decir, ahora, me gustaría saber cuál es la postura del lago tranquilo. Vamos a, en la postura del lago tranquilo, vamos a hacer una súper buena similar, que se llama piernas extendidas, y ¿por qué voy a hacer esa? ¿Por qué? Porque esta, me fui e hice en el parque, allá en el Duomo, fui y me hice esta, y se sintió tan bien que yo dije, quiero que ellos hagan esto también en casa, esta es súper, miren, se agarran los tobillos y bajan, 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 bajan su columna, su cabecita más, todo lo que más puedan, inhalan, exhalan, abren, siempre abrir. Y, todo esto es increíble, relajan, 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 y regresamos, y nos quedamos, y yo aquí, súper rico y relajado. ¿Cómo te fue Johnny con esa? Bueno, déjame decirte que esta simplemente me dolió un poquito aquí, porque no estoy tan acostumbrado a hacer esa posición, cuando bajé por poco me voy de boca, y posiblemente no me levantara, gracias a Dios que me mandaste a bajar. La postura del árbol, rapidito. Voy a contar, esa que acabamos de pasar es súper buena, porque se oxigena mucho el cerebro. Entonces, vamos a hacer el árbol, y es nuestra última pose, vamos a inhalar, exhalar, y subimos, 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 Juan. Mira, entonces, eso, 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 eso. Ok, si no me caigo. Dios mío. Equilibrio, por favor. Dios mío, qué mal equilibrio tengo. Muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Hacemos esas, esas súper buenas, todas las posturas que sean de equilibrio y alineación. Miren, las chicas de casa están súper buenas. ¡Wow! Judy, el peor de todos aquí fui yo, gracias a nuestras colaboradoras que estuvieron en su casa, gracias a ti por darnos estas posturas y ayudarnos a mantener nuestra tranquilidad mental y corporal. De verdad que sí. Ay, señores, de verdad que te lo agradezco. Me encantaría que nos siguieras dando estos tips. Déjame ver si yo puedo hacer eso que tú acabas de hacer. Ay, Dios mío, bueno, lo logré, pero no creo que me pueda levantar. Judy, muchas gracias. Anda para decir este, señores.